El IBEX 35 cierra el jueves con fuertes alzas y con grifos absolutamente disparado tras anunciar unos resultados de los 9 primeros meses y del tercer trimestre que han gustado mucho al mercado. El resto de bolsas europeas también se han revalorizado esta jornada y es que en el sentimiento positivo de la sesión tiene mucho que ver la decisión de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos de no tocar los tipos de interés. Wall Street acabó con notables revalorizaciones tras el anuncio, unos avances que han seguido esta madrugada en Asia y que se han replicado en el viejo continente. Cabe señalar que Jerome Powell, presidente de la Fed, aclaró que el Comité Federal de Mercado Abierto no está considerando ni siquiera discutiendo reducciones de tipos en este momento. Tras la decisión del Banco Central de Estados Unidos, hoy le ha tocado el turno al Banco de Inglaterra que, como se esperaba, ha mantenido los tipos sin cambios en el 5,25%. Cabe señalar que tres miembros votaron a favor de aumentar la tasa bancaria en 0,25 puntos porcentuales hasta el 5,5%. La otra gran cita del mercado esta jornada llegará al cierre de Wall Street cuando Apple publique su informe trimestral de resultados.